¡Hola, buenas noches amigos! ¿Cómo están? Aquí en nuestro primer capítulo de Acapela, en el podcast. Espero que se les estén pasando muy bien en este sábado 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. ¿Cómo se celebra? No lo sé, pero ya van muchos años. Oye, estamos en nuestra primera edición con nuestro amigo Robert. Sí, sí, aquí. ¿Estás dormido, Robert? ¿Qué pasó ahí? Algo, algo así. Ya, ya deja el teléfono, Robert. Y claro, nuestra amiga Marlene. Espero que se la pasen muy bien. Y antes que sea cualquier cosa, gracias por acompañarnos, gracias por seguir Acapela. Gracias por estar tanto tiempo con nosotros y vamos para más. ¿Te parece bien si iniciamos, Robert? ¿Me parece bien si iniciamos, Valer? Claro que sí. Correcto, vale. Vale, vale. Ah, es que nada, Robert, ¿tú qué estás aquí? ¿Que te perdiste o qué? Estaba buscando una dirección y me jalaron, no sé ni qué. Dijeron que faltaba alguien y tú ven a hacer bulto y no hay pa. Es que el tío me da cerveza, cerveza gratis. Ah, con razón. Pero cerveza, ya la vi, ¿estás escondida? Ya se acabó. Uy, no puedo decir marcas, pero estaba de la chiquita. Sí. Siempre todo se parece a su dueño, no sé quién la trajo. Tengo un asistente que ya se grató, pero pues, gracias asistente. Bueno, 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 muchas gracias. Y, Robert, muchas gracias por acompañarnos. ¿Tú qué opinas de lo que hemos hecho en el tiempo de que abrió Acapella? El extinto afónico. Sí, el extinto afónico. Nos va a demandar. Sí, no, me encheñó en el nombre. ¿Cómo crees? Bueno, ya esa es la historia para otro capítulo. Sí, sí. Pero, ¿cómo ves que iniciamos Acapella? ¿Cómo ves el apoyo que le hemos dado a las bandas independientes? Pues, me ha agradado mucho. Me ha parecido muy bueno. Así que es lo que hace falta, ¿no? Con la gente. Lamentablemente, pues, no se prestan muchos espacios para ello. O la difusión y todo esto. Pues, sí. Como que se andan freseando mucho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, pues, qué chingón, ¿no? Que haya surgido Acapella y apoyar a la banda. Así que, que sea un pequeño escalón, ¿no? Para los que van empezando. Y, pues, vamos a ver qué sale. Espérame, espérame. Tengo un problema técnico aquí. ¿Mi asistente quiere una aguja? No, nadie menos. Marlene, cuéntame aquí en tu pequeña experiencia entrevistera. ¿Cómo ves esta función que hacemos a las bandas independientes? La verdad es bastante original. Es muy bueno. Y cabe mencionar que muchas bandas están como acercándose a nosotros porque somos como una opción para que puedan ellos difundir su trabajo, su música, ¿no? La verdad es que hemos tenido un impacto bastante interesante en el sur del continente. Porque muchas bandas que hemos entrevistado, pues, son de allá, ¿no? Argentina, Perú, nos ha tocado entrevistar a gente de Brasil también. Bien, entonces, pues, está bastante interesante. La verdad es que muchas bandas nos han agradecido ese espacio porque exactamente aquí se apoya más a bandas conocidas y no tanto como a las bandas que quieren darse a conocer o darse a notar y no se les brinda esa oportunidad. Entonces, está súper genial y, pues, ¿qué más te puedo decir, no? No, pues, la verdad, pues, qué bueno que les ha gustado a Capela. Qué bueno que, pues, de hecho, la finalidad de esto es apoyar a bandas independientes. ¿Por qué? Porque no tienen ese apoyo. Yo, quiero comentar, el día 22, lunes 22 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Músico. Yo no sabía de eso. Pensé que nada más era el Día de Santa Cecilia. No es porque soy bautizado. Pero yo no sabía. ¿Tú sabías? Claro que sí, lo sé. Evidentemente. ¿También eres bautizado? Sí, también, obvio. ¿Tu primera comunión también? Claro. ¿Y tú, Robert? ¿Yo qué? ¿Sí sabías? ¿También estabas bautizado y conservado? No, no sabía quién es bautizado. ¿El que hizo primera comunión? No lo sabía. Luego te mando unas fotos. Ah, bueno, sí. Oye. Pero, ¿tú sabías que el día lunes 22 de noviembre se festeja el Día del Músico? ¿Existe eso? Pues, sí. Sí, sí. Ah, pues, no sabía. Yo antes creía que era la patrona de los músicos, Santa Cecilia, pero ya con el tiempo me di cuenta que no, también se le celebra el músico. Y tú, ¿cómo crees, Marlene, que sea un problema la difusión de la música? Ya, no importa el género, el género como tal, porque no solamente es el rock, el heavy metal, el rap, o sea, ya como género como tal, ¿cómo crees que es un impedimento para la difusión de la música? Pero, o sea... No le importa, tú dilo, sácalo. Sácalo, sácalo desde el espono de mi cora, ¿no? Desde el esómago. Pero, o sea, ¿cómo es un problema? A lo que vamos es, ¿te refieres a si hay bastante como publicidad sobre las...? No, lo que me refiero es difusión, en general difusión. Ya no sale de marketing, ya no sale de algún concierto, sino simplemente la difusión de la música como tal. O sea, ¿tú crees que es un problema? Sí, no. Sí, porque, te digo, hay mucho talento, hay muchas bandas las cuales, pues, lamentablemente no han tenido esa oportunidad de dar a conocer su, pues, su trabajo, ¿no? O sea, sus canciones, su... todo su concepto, porque precisamente no cuentan con el apoyo suficiente del público, ni del... no cuentan con espacios para difundir su proyecto. Digo, tenemos las redes sociales, pero, lamentablemente, también en muchos lugares no cuentan con ese... como... se puede decir, con esa posibilidad, ¿no? Y, pues, por el otro lado, digo que no, porque cuentan con medios tal cual como... bueno, como acapella para poder... para poder difundir sus proyectos. Acá va a acompañar, no saben, no lo vean, pero acaba de pasar algo muy gracioso. Nuestro compañero Robert tenía sed y creo que... creo que salió mal. No por el Robert, sino por el amigo asistente que nos vino a ayudar, pero, pues, gracias. No te lo ocupes, sigue intentándolo. Vamos a escoger. Es el pi. Te hemos invitado especial el pi. No le hagan y me digan. Y tú, Robert, ¿cuál crees que sea un problema para difundir la música? Híjole, lamentablemente hoy le están dando mayor importancia a cosas que dicen ser música y realmente es... es cáncer auditivo. Y, pues, creo que todos sabemos, ¿no? ¿A qué me refiero? No, no sé. Dilo, dilo. Sí, igual, sacalo desde tu estómago. Desde tu cora. Esa cosa llamada reggaeton. Pues, sí, ya no hacen nada sin el autotune y todo eso. O sea, ya... Hay un video, ¿no? Hay un meme de una chica, una española, creo, que dice que ahorita están de moda el gay Balvin y el... No me acuerdo que otro idiota dice, ah, pero el que más peta es ese Bad Bunny. Que canta, que parece que está bostezando. Igual ya les compartiré este... Ese... Inclusive ese pequeño audio. Es más, creo que aquí lo tengo, pero... Bueno, pero sí, realmente... Ahorita le están dando más importancia a esas cosas. Se quejan tanto del machismo y todo. Y, pues, honestamente, en lo personal, es de lo único que habla esas cosas. O sea, no puedo llamarlo música porque ya todo es digital. O sea, no tiene ni siquiera una técnica o algo. Y de voz, pues, todo es iTunes. Y, pues, realmente no... Ah, mira, aquí... Ah, ok. Entonces, antes de que lo pongas este... Entonces, ¿tú te refieres que ya la música como tal ya va perdiendo su esencia? Ya totalmente digital, ya no hay las horas de ensayo, ya se pierde lo que quiere decir la letra. ¿Tú te refieres con que eso se está perdiendo o... Bueno, pues, ¿puedes explicar? Pues, de hecho, sí. Yo estoy considerado que hay mucha música que se hace todavía digital, muy buena. Inclusive hay bandas que siguen utilizando secuencias y todo, pero, o sea, siguen teniendo la técnica, ¿no? Yo me baso mucho a eso, a escucharlos y que tengan una buena técnica, que sean técnicos, mejor dicho. Entonces, pues, sí, ya todo es programas de computadora. Voy a omitir nombres para no meter gol de algunas aplicaciones. Pero, sí, ya todo es de, ah, sí, hazme un beat y yo ahí voy a berrear un poquito y ponme efectos, ¿no? Con el autotune y ya, vamos a grabar. Entonces, sí, lamentablemente yo en lo personal siento eso, que está cayendo un poco. Pero, pues, afortunadamente sigue habiendo bandas muy buenas, bandas locales, bandas internacionales, muchas desconocidas todavía. Y, pues, lamentablemente es lo que mencionábamos, ¿no? Se le da más importancia al varo. Lamentablemente, hoy en día es más el varo que el amor al arte, ¿no? El arte de la música en este caso. Sí, claro, claro que sí, porque, bueno, siendo mención al día del músico, creo que para mí el músico es la carrera más bonita, pero la peor pagada. ¿Por qué? A lo que voy, porque si no eres famoso, si no tienes la gran, este, publicidad, la gran manager, no sales de ahí. Y puede ser mucho mejor que esas bandas, bueno, esa es mi opinión, pero sin esos conectes tú no eres nada. No sé, Marlene, ¿qué puedes agregar ahí esa opinión? No pongas que comerciales, a ver. Estamos hablando que no metas goles. No, por eso no hay que hacer el audio. Vamos, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Que no, que marcas goles y sale bodega. ¿Ah, eres de bodega? Esa es bodega de frijoles, creo. Es que ya se ve a tener. Es que no tengo YouTube Preview. Bueno, 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 seguimos buscando el audio. Marlene, agregando el punto. Bueno, pues, es que estoy muy a favor de lo que comenta este Robert. Este tipo de aquí. Este tipo de mi izquierda, no es cierto. Esta cosa que se ha tirado. Claro que no. Porque en efecto, acaba de tocar un punto muy importante en el cual nos da su opinión de ciertos géneros que, pues, han tomado con mucha posesión o han invadido, ¿no? Que son muy populares. Así, déjémoslo con esa palabra. Son muy populares. Y la verdad es que ya no hay esa parte, ¿no? De, como decía él, ¿no? Las horas de ensayo, de la creatividad. Porque, lamentablemente, ya hay un meme que anda por ahí rodando en las redes sociales de cuántas personas se necesitan para crear una canción de reggaetón, ¿no? O sea, siete personas para un boom, boom, dale, dale, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda está Cristina? Espérame, espérame, déjame, espérame, mi cuerpo entró en calor. Entonces, estaba perdiendo mucho esta parte de la creatividad, lamentablemente. Y se espera que se retomen, ¿no? Se espera que se retomen. Ya, chavos, no dejan reír a ven. No, no, no. No va a venir, chavos. Respátenla. ¿Y ahora qué se fue? No, no, sí, chavos. No, ya no digan nada, ya. ¿Por qué? Porque la sirve haciendo sus lugares y, ay, ella misma se mete con. Ok. Tú mencionabas las redes sociales, igual que Robert. Sí, así es. ¿Por qué empezaste en las redes sociales? Sigue habiendo ese problema para la difusión de la música. Y el género, ya, el género que sea reggaetón, banda, duranguense, ya no existe el duranguense, pero ya me imaginé ahí con mis pajitos de, ay. Murió Sergio Gómez y se acabó el género, ¿no? Está aguantando ese pedo y quedando el sexo, ¿no? Es que a lo bueno, a lo bueno así confusional. Y es tu ataque de epilepsia. Exactamente. Es el secreto de esa. Exacto. Tienes que tener esa enfermedad. Pero, ¿por qué a pesar de todas esas redes sociales, los medios para difundirlo? ¿Por qué sigue siendo ese problema? Ustedes mencionan redes sociales mucho, pero ¿por qué a pesar de todo eso sigue siendo un problema para la difusión? Quizás sea porque muchas, no se cuentan con los recursos para, ¿no? Digo, se han dado casos de que, la verdad, la banda también está como muy limitada y no tiene acceso a ese tipo de redes sociales, ¿no? Como para poder difundir su trabajo o simplemente no la saben manejar, ¿no? También podría ser. Pero si me arroba el entorno del vecino. Podría ser que también no la saben manejar de una forma adecuada, ¿no? Porque es un trabajo constante en el cual hay que estar subiendo actualizaciones de tu música, de tu trabajo. No se da a conocer a los mismos integrantes. Y quizás a veces eso no funciona tanto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es por eso. No sé qué opina Robert, pero... Pues sí, sí, concuerdo mucho en ello. También, este, precisamente el visual atrae mucho. Y pues, hoy en día, el visual y el varo, ¿no? Le invierten y... Pues aunque hagan pura basura, y hay muchos que... Podría citar ejemplos, pero mejor no. Yo necesito un ejemplo a lo que tú refieres de visual. Me acuerdo mucho el rumor que en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, una niña la pusieron totalmente bonita para el evento y ya no era la que cantaba. Cantaba otra persona que no era totalmente visual agradable al público. Eso se me hizo totalmente una discriminación. Se me hizo una falta totalmente de respeto solamente para la niña. Para las dos niñas, porque fueron usadas para un evento comercial. Haciendo un ejemplo, como tú mencionas, es claro que también lo visual importa. No importa el talento ya como tal, porque puede ser esa niña gordita, chaparrita, y cantando mucho mejor que muchos, esté por detrás. Sí, sí, lamentablemente es eso. Volvemos a lo mismo, el visual es lo que más vende, inclusive en televisión y todo. Siempre hay gente, yo siempre he dicho que son maniquíes, porque no ponen gente real, o sea, no agarran a alguien en la calle. O no ven realmente lo que traen. Tú lo acabas de mencionar, muchas veces usan inclusive el playback. Ponen todo una máscara, ponen una máscara ya detrás, ya está todo preparado. Entonces, lamentablemente es eso. Y en el visual es algo muy importante. Puedo hacer un paréntesis, un ejemplo. En mi caso, pues, bueno, qué bueno que nadie me ve, porque de lo contrario se desconectarían. Sí, de hecho, si ya estaba sacando carteras, celulares. Sí. Un rosario, es no pido nada. Entonces, sí, este, por ejemplo, yo en lo personal me dedico a la modificación corporal, pero también hago eventos, invito bandas de muchos géneros, no voy a decir que de todos, pero sí de muchos géneros. Entonces, también eso, ¿no? Cuando yo invito a la gente, ah, mira, tengo este evento, es algo así, se quedan así, ah, ¿tú? Entonces, es eso. Eso, lamentablemente vivimos en una sociedad tan, tan miserable, por no decir otra cosa. Sí, dilo, dilo, desahógate. Sí, ah, bueno, vivimos en una sociedad tan mierda, así de plano, que siempre he dicho, ¿no?, que en la calle hay muchos genios sin título y muchos parásitos con traje. Entonces, es a lo que voy, es por el visual, se dejan llevar por ellos, lamentablemente, nuestra suciedad, digo sociedad, está llena de prejuicios, de tabúes, que siempre es de, ay, trae traje, es una buena persona, ¿no? Y son cuando, son los que más roban. Sí, 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 claro. Así que tienen licencia para robar, ¿no? Y pues no ven realmente lo que hay dentro de cada uno, ¿no?, en la cabeza de uno. Yo siempre he dicho, antes de juzgarme toda la vida, conóceme cinco minutos. Ese es siempre mi lema. Entonces, vuelvo a lo mismo, eso es por el visual, ¿no? O sea, a mí me ven en la calle y, sí, ahorita se mencionó como broma, ¿no? De, ay, güey, pues ahí está mi teléfono, mi cartera. Eso es igual cotorreando a la banda, haciendo un poquito de broma. Pero lo que tienes es mucha razón. O sea, afortunadamente, volviendo al tema musical, la gente se deja guiar por el chavo que trae cadenas de oro, que trae el dinero, que trae la fiesta. El que se implantó cadenas de oro en el cráneo. Oye, créeme que... ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Vagonetas? Perdón, es que no entendí. No, ya, ya, en serio, siendo broma. Pero sí es cierto que traen los carros, que traen las... Pues, puedes decir, las chavas, que traen la fiesta. Y no es cierto, luego es pura publicidad. Como tú mismo lo mencionas, como ese chavo que se puso cadenas en la cabeza, que es oro. Creo que no sabe, creo que vi el meme y dice los quilates, pero eso es calidad de oro, no es peso de oro. Así es. Hasta es inculto, no sabe qué onda. Marlencita, ¿tú qué quieres agregar al tema? A esa bonita pregunta. Ok, pues... Es que ya sería como darle vuelta. No, 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 tú desahógate, no pasa nada. Pues, sí, básicamente, respaldando lo que dice este Robert, pues, sí. No, o sea... Yo veo que no es más para acá cada vez que hablas de él. Claro que no, Robert. No, aquí es broma, él no es así. Si no, ahí estábamos como a cinco centímetros y... ¿Ya estábamos para acá? Sí, ya está cerca de la puerta. No, Marlen, no escuchaste, no pude atención, él no es así. Él es buena onda. Él es un vagabundo tranquilo. Sí. Un vagabundo buena onda. Pero así que ya te levantamos agua y jabón. Se sientas incómoda. No sé por qué me recorré una película de yacas. Ándale. Bueno, ya, volviéndote. No, pues, básicamente es eso que... Digamos que vivimos en una sociedad bastante discriminadora. Discriminante, ¿no? Discriminante es la palabra. Y, pues, gracias a ese aspecto que está dando más importancia a ese punto, pues, estamos dejando al lado el talento, quizás, enfocándonos en, ay, otras cosas que ni al caso, ¿no? Digo, no sé. Sí, claro, claro que así. Y no solamente te discrimina, también ven la forma de afectar al músico viendo sus bolsillos beneficiarios. Sí, algo así. ¿Por qué? Ay, me equivoqué. Ay, perdón, es que ya a Robert le puse a nerviosa. Oye, Robert, ¿por qué estás llorando? No llores, Robert. ¿Qué no? Que tú eres buena onda. Es que es la alegría. Bueno, que tenga beneficio en sus bolsillos. Me acuerdo, hablando de anécdotas, me acuerdo a muchos, una banda de Nesabarcollo, de hecho, los conozco muy bien, los estafaron. Abusaron de su talento, abusaron de ellos. Y siempre hago esa mención porque ellos los estafaron, les hicieron vender boletos. De hecho, me hicieron comprarles cinco boletos. Y espero mi reembolso. Pero no importa. Ese no es el punto. Sino que a ellos, a ellos los estafaron. Vieron la forma, el promotor, de cobrarles un lugar, un tiempo, un espacio y simplemente los estafaron. Y a la fecha siguen sin tener respuesta de la persona que supuestamente fue el contacto para eso. Y también por eso yo veo que es una forma de que la gente pierda el interés por la música porque ven estos problemas y totalmente te vienes para abajo. Ay, ¿se le han sincronado? Ay, qué flipo. ¿Se le han sincronado? Creo que sí les llegó. ¿Sí les llegó ese comentario? ¡Auch! Basta, casi me cayó en el ojo, ¿no? ¿Aguiense tú? ¿Sigues llorando? Pues bien, esa lagrimita. No, en serio, es que la verdad sí es cierto. A muchos los estafan. No solamente a los amigos de Neza. No voy a decir su nombre porque no me pagan por ello. Pero... Ni lo harán. Con lo que los estafaron, ¿creen de que no? Me deben, al contrario. Pero siguiendo ese ejemplo, a ellos los estafaron. Bueno, y si a ellos, ¿cuántos más? ¿Y cuántos no los han estafado? ¿Y cuántos más los van a estafar? O sea, yo lo veo que también por eso te pierde mucho el amor a la música. Por eso es a capela, chavos. A capela es para eso. A capela es para que ustedes lleguen, se apoyen, y si nos quieren contar sus historias, pues, no hay modo, ya los escucharemos. Pero el chiste es que los escuchemos. Escuchemos su música y escuchemos toda su calidad. Y sigue llorando, Robert. Ya, Robert, ya. Es que no aguanto la risa de ese video que te digo de que hablan de Shed Bunny, digo, de Bad Bunny. Pero te apuesto, te apuesto que se dijera. ¿Sabes qué, Robert? Te apuesto un millón de dólares. Vendo a jugar conmigo. Lo aceptas. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? No sé qué quiera. Pero por un millón de dólares sales en su video musical. Que soy Rubén Albarrano. Qué chingados. Yo digo que sí. Soy René Pérez de Calle 13. O el babo cantando reggaetón. Oye, el babo. Oye, sí es cierto. Yo la música está bien rara. Pues no grabo con Teo Calderón. Exacto. ¿Un video de reggaetón? Snoop Dogg. ¿Con quién atracó? ¿Cómo se llama esa banda? No, era. Fue la MS, ¿no? Ay, es que no sé ese mundo. ¿Pero quieres otro ejemplo claro? El payasito de Telerrisa. ¿Cuántos? El engendro loro. No, no. No lo ubico. Alex Lora. Ah, ya. Tanto sé que acababa de la música de banda y todo. Y terminó grabando con Exterminador. ¿Y quién sé qué tantos? Toma. Y en vivo y video. ¿Sabes cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo veo como Metallica? Porque ya Metallica vive sus éxitos muy, pues cómo se le puede decir, honradamente. Pero ya buscó de forma de hacer negocio promocionando su música de Metallica, sus canciones, sus letras, en otros conceptos y con otros cantantes. Ya ve esa cosa que, ¿cómo se llama el cantante ese reggaetonero? ¿Cuál de todos? Este... Era J Balvin, ¿no? Estoy bien que lo conozco, ¿verdad? Es que se crecieron una canción que me gusta mucho, como Wherever I May Roam. Y dices, no manches, qué horror, ¿no? Por eso lo recuerdo, no por otra cosa. Ah, ah, ah. O sea, perdón. Ya tengo mis dudas. Sí te escuché, pero no, está horrible. Es el tatuaje de The Slip, ¿no? Ya, ya, ese tatuaje como lo que mejor, borrando. No. Oye, pensé que estaba en venta o algo así. ¿Su código de barras? Oye, qué mal. Pensé que era Sepulcruda. Yo dije, es como el Oxxo, te lo paso. Ah, qué bueno, estoy barata. No, pero ya en serio, yo lo juego como forma de música, al final de cuentas, lo están promoviendo a otros géneros y le están pagando. ¿Por qué? Porque ya es otro género totalmente y están haciendo promociones a su misma música. Sí, lamentablemente es eso. Pero llevo años diciendo que se basan mucho al dios terrenal, que viste de muchos colores y tiene muchos nombres y habita en nuestros bolsillos, lamentablemente. ¿Y lo? Pues se le conoce de muchísimas maneras. Ah, ¿se le conoce? Ah, perdón. Se le conoce de muchas maneras, como peso, dólar, euro, peseta. Money, money. Sí, así es. En soles. Ah, no, 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 no. Vamos a ponerlo políticamente porque la verdad sí salimos adelantando. Y también salimos perdiendo, así que eso sí, ¿no? Dejémosle la morralla. Sí. Entonces, lamentablemente ese es el único dios terrenal que existe y que, pues, es tan maldita mente necesario hoy en día, pero no a tal grado. Uy, pues si me dijeran a mí, yo sí le digo que sí, al mes es milloncito de dólares. Yo sí. ¿Puera ser qué? Está en su video. ¿Puera salir en su video de, cómo es que se llama? ¿El Back Bunny? ¿Cómo es? No lo sé. Marlena, es que es fan. ¿Cómo es? Jay Balvin. Hasta con acento. Jay Balvin. El Gay Barney, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Jay Balvin. Ah, ah, ah. Hasta con acento. Jay Balvin. ¿Pero por qué perdías en ese momento? Jamás, Rafa, jamás. Yo vi otra cosa. Yo, como que la silla se movió muy extrañamente. Quiero omitir eso, pero no, 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 no lo podía omitir. Qué bueno, qué bueno que le estás gustando ese asunto de volarse de Marlena. Ay, qué. Perdón, perdón, Marlena, perdón. Sabes que no es así. Pero qué bueno, qué bueno que das tu opinión. La verdad sí es muy importante porque es cierto, totalmente es cierto. Si el dinero no tiene difusión, si no tienes difusión, no expresas tu música, si no expresas tu música, pues nadie te conoce. Porque eso, el dios dinero nos mueve. Aventablemente sí. Sí, dime. Hola. Hola. Ya después de que quité su etapa de reggaetonero. Ya no somos los mismos de antes, ¿no? Hasta tapó el tatuaje. Hasta tapó el tatuaje. Tató el tatuaje. Ay, el baboso. Tapó el tatuaje. Ya no somos los mismos de antes, Rafa. Y ya la secundaria quedó atrás. Bueno, está su corte de emo. Tató el tatuaje de que fuera Lupillo Rivera. Hablando bien. Qué mala onda. Tató el tatuaje. El señor colado, el señor colado tuvo un punto muy importante. Tató el tatuaje. ¿Y quién es ese güey? No digo el colado. Es un peloncito chamarro. Ah, chinga, yo lo veo con cabello largo. No sé, pero... El colado, ¿no? Del tatuado. Todo el mundo lo conoce. Su ridículo es... Sí, el otro es Putillo Rivera, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Yo no me hubiera quitado Belinda Bebé de mi brazo. Oh, por Dios. ¿Quién es eso? ¿Belinda Bebé? No, no la conozco. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Yo crecí con la del sapito. Bailando su rola. Entonces ve sapitos, Rafa. Sí, sí, sí. Ya lo acabas de enfurear. Ups. Cayó como novato, Rafa. Cayiste como novato. Yo crecí con Belinda y bailando la canción del sapito. Digo, oh, Belinda Bebé. Ay, sí, por Dios. ¿No era el baile del sapo de Timbera Beninche o algo así? No, eso es otra. Eso es otra. Está yendo muy atrás. No soy tan viejo. ¿Qué nos están corriendo, chavos? Uy, no, qué mal. Ya, ya sé. ¿Otra cerveza? Pero quiero saber de quién habla. Ah, creo que grabó con... ¿Cómo se llama esa banda? ¿Quién? Los gos mexicanos. Ah, Moderato. Ah, Moderato. Oigan, me están poniendo trampas para que yo diga los nombres feos, ¿verdad? Marlea, Marlea, creíste que me estás quedando, bro. Ay, perdón. Tatúa, tenés tatuaje. Los Moderasco. Sí, es que los otros son los Moderasco Noruegos. ¿Noruegos? ¿Gos? Son los Moderasco Noruegos. Ah, sí, sí, sí. Te lo vas a hacer. Y Moderasco son los Gos en México. Oye, hablando de Moderato. Yo nunca creí que estuviera en el Viver Latino. Créeme que... Si fuera un festival, no irías a Viver Latino, obviamente. ¿Pero al caca latindio? ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo llamas así? Porque ya perdió su concepto original. Ajá. A favor con Robert. A ver, platíquenme, ¿por qué? Pues, según yo, si mal no recuerdo, y eso por unos amigos de hace muchos años, son también vecinos. Prefiero no meter gol con... Otra vez. Con mencionarlos, mencionar su nombre. Solo puedo decir que son de los años 80 y siguen vigentes. Ranas, donde estás, carnal, saludos. Todos conocen al Ranas. No, no lo conozco. ¿No al Ranas Flores? No. No le pregunto a ti. Bueno, al Chipotle Flores. Pero bueno, por ellos y por otros contactos he tenido acceso libre siempre a dicho evento y neta que nunca he querido ir. Y menos cuando invitaron a la aberración al aborto de Rodrigo González en Paz Descanse. Pues era bien bueno, Rodrigo. Sí, pero ¿su aborto? Ah, no sé, yo esas cosas no la entro. No, no con esa mandititita. Ah. No te vayas. No invites. ¡Mita! ¡Ay, por Dios! Voy a meter esas cosas a los Tigres del Norte. ¡Ay, qué horror! Bueno, el evento era para rock, ¿no? Y ya empezaron a meter esa clase de cosas. Lo hicieron versátil porque vende. Lamentablemente, volvemos a lo mismo. Sí, volvemos al tema original. Sí. Sí, ya tiene una jefe con una línea. Como el festival de Paz del Norte, ¿no? Un ejemplo más o menos igual. Que ya meten Alejandro Fernández, banda. ¿Quién estuvo apenas? ¿Cómo es eso, chavos? ¿Quieres ser un fan tú? ¿Quién? ¿Quién? Ah, no. ¿El Gay Baffley o cómo era? No. No, tampoco. Los Foo Fighters. Ah, los Foo Fighters. ¿No que eras fan? ¿No existen? Sí, claro. Obvio. Ah, no, no. Yo no sabía. Pensé que era como este güey, este... Uno de los zombies, ¿no? El mediano, el Shed Zombie. ¿Qué te has pedido, verdad? No, al contrario. Soy zombie, lamentablemente. Por eso me acuerdo de los nombres. Es lo que me sacas cada nombre que digo. No, el Rap Zombie. Ah, ok. Ah, el Rap Zombie. Ya es que el hermano menor de ellos vino a partir la madre de los dos. Desde hace muchos años. Y casi nadie lo conoce. No, de hecho no. Casi nadie conoce a Power Man 5.000. Ah, ya. Sí, sí. Spider, el vocalista, es el más joven de la dinastía zombie. Y es el que musicalmente y visualmente vino a partir la madre de los dos. Y como Rap Zombie ya vio que la música ya no le deja. Se puso hacia el cine. Y después de su cuarta película, pues ya también cayó mucho. Creo que se levantó con... ¿Puedo decir el nombre de la película? Sí, lo importante. Halloween, ¿no? Con Halloween por dos personajes. Dos actores. Malcolm McDowell. Que creo que todos conocemos a Malcolm McDowell. Y si no, pues recordarán Aranca Mecánica de 1972. Hay dos, que es Alexander Delarge y Danny Trejo. Pero de ahí en fuera, pues... Y claro, ¿no? El boom, entre comillas, su esposa. Cherry Moon de zombie, pero... Pero ya sus últimas películas como que ya no. Pero ya. Bueno, amigos, volviendo al tema, Robert, del Día del Músico. ¿Tú crees que el músico se transforma? ¿O evoluciona? ¿O se adapta? Híjole. Es una muy buena pregunta. Lamentablemente muchos se están adaptando. Y podemos volver a lo mismo del varo. Pero... Revolucionan... Bueno, para mí, mi perspectiva es de que revolucionan cuando se mantienen. O sea, si ven que no se está dando, no se dan por vencidos, ¿no? Así que son... ¿Cuál es la palabra? Son persistentes. Son este... O sea, ellos lo hacen precisamente por eso, ¿no? Por amor al arte. Por el amor a su música. Tanto compositores como intérpretes. Cantautores, inclusive. O sea... Yo he visto a mucha banda, ¿no? Que igual no... No ha podido despegar. Lamentablemente lo que comentábamos hace rato. Por visual o por... Porque no traen el cabello de colores, ¿no? Como... Como aquellos orientales. Pues también guapos. Y tienen coreografías geniales, ¿eh? Ni tú podías bailar eso. Ni una cumbia. Pues no. Afortunadamente no. Reconozco que tengo malos ratos. Pero solo eso. Te apuesto que ya... Con unas tres botellas de más... Y así te pones un reggaetón. O una cumbia. ¿Qué prefieres? ¿Celzo piña? Ah, sí. A mí me gusta mucho celzo piña. Come sobre el río. Nada más conoces una. Sí. Vallenato, ¿no? También. De hecho, ahí... ¿Cómo se llama el chavo de las bachatas? ¿Cómo se llama? ¿Con el bromeo tontos? ¿O cuál? Siempre tienes... Un poco de palabras interesantes. Qué bueno. Bueno, Marlen. Por favor, Marlen. Marlenita. Volviendo a la pregunta. ¿Tú crees que el músico se adapta, se transforma, evoluciona? ¿Aprende a bailar mejor? Yo creo que algunos se adaptan, como lo que decíamos hace un momento, ¿no? Por tema de crecimiento, desarrollo. Y otros tantos evolucionan. Porque yo creo que los que evolucionan sí son esos músicos que son músicos de, digamos, que de corazón, o sea, que lo hacen porque es su pasión, es a lo que se van a dedicar todo el tiempo, ¿no? Yo siento que sí funciona, no sé. ¿Tú qué opinas, Rafa? Yo, pero siento, tengo un sentimiento. ¿Evolucionan? ¿O se venden, Manu? A mi simple y humilde opinión, se adaptan. ¿Por qué? Porque se adaptan al presente que está. Porque créeme que yo te apostaría y ganaría que Metallica en sus inicios nunca hubiera aceptado que Hash hiciera una canción de ellos. Yo te apuesto que lo que quieras, que Black Sabbath nunca hubiera aceptado estar tocando las canciones que está tocando ahorita. Igual Ramones, que es Sex Pistols. Te apuesto que en sus inicios nunca hubieran aceptado lo que está pasando ahorita. Pero se tuvieron que adaptar para que pasara eso. Simplemente, y uno, son evolución. Vamos, un sentido, vámonos con, ¿qué te parece un ejemplo más claro? Zoe. Zoe inició siendo una música progresiva, indie, y evolucionó, bueno, tal vez evolucionó, aún ya un poco más pop, que es el famoso rock pop. Pero, ¿por qué? A lo que mencionaba Robert, haciendo énfasis al dios dinero. Se adaptó, evolucionó algunas cosas, algunas cosas se perdió. A los fans que crecieron con ellos en sus inicios, vamos a eso. Vámonos igual, otro ejemplo más, más padre. No, no, se me ocurre otro. No, pues ya está muy padre ese. No, yo lo primero, siguiendo ese Gus and Roses. Entonces, porque ellos eran así, en modo de club, por así decirlo, eran otro, otra onda, otro género, y ya con el tiempo se cambió totalmente. O sea, es adaptación y evolución. Algunos pierden, unos ganan. Pero siempre el público va a estar descontento. Así es, que es cuando ya comenzamos a dar opiniones tales como de, ah, ya son comerciales, ya no los escucho, ¿no? Pero no orgánicos. Exacto. Se pierde la esencia. Así es. A ver, Robert, nos ibas a mostrar un bedeíto de... Ah, sí, sí, un... Del ese señor conejo. Sí. A ver, ahí va. Duró unos segundos para... Ahora es que están J Balvin, J Balvin y Bad Bunny. Uh, Bad Bunny, Lopeta. Un tío que canta bostezando. Ah. Y me está... Canta bostezando. ¿Canta bostezando? Canta así. Sí. El poder del autotune. Sí. De hecho, hay un meme de un chavo que es muy popular, que le conectan al autotune y ya canta normalito. ¿Cuál de todos? Es que hay varios. Pero uno que hizo muy popular. Hoy en día, ¿cuál de todos? Me hubiera gustado, créeme que... ¿Cuál del noventa y tantos por ciento? Créeme que en esta época, en estos dos mil veintiuno, sí, hubiera sido vivo Freddie Mercury, Michael Jackson, pues así, ejemplos claros que ellos nunca ocuparon autotune. Así es. Que les diera cátedra y a todo género, ¿cómo se canta? Sí. Porque eran voces... Estupendas. Músicos totalmente completos. Son voces educadas, se les llama, precisamente. Y sí, lamentablemente se van los buenos y nos dejan los residuos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí tú crees... Ya se hace mención que va a cumplir treinta años de muerte. ¿Qué? ¿Quién? Freddie Mercury. No manches. ¿Neta? Sí. Ábrale. Ábrale, qué padre. Bueno. Este, ábrale, no pregunté eso, pero gracias. Gracias por decirme esa información. Esto es que curan. Falta mi rosa como boleta. ¿Qué te parece? Pensé que si te iba a levantar el cabello con el aire y dices, ¿y esta rosa? Y yo te diría, esta. Ay, qué rico. Ay, qué bueno. Sí hay una dama presente y en medio. Sonó feo eso, Rafael. No, no. Perdón, es que soy moreno. Hay una dama en medio y dice, eso sonó feo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque soy moreno? No, porque aquí la gente no es de cosas. La rosa de bronce, no lo discrimine. Sí, sí, sí. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta muy bonita ocasión. ¿Algo que quiero decir a los extraordinarios y fantabulosos y los mejores músicos que están, que hay y que aún están por salir en este próximo 22 de noviembre? Pues yo solamente les puedo desear rotundo éxito. Y pues que se mantengan, ¿no? Así que no se dejen llevar por ese dios terrenal llamado dinero. Y pues... Oye, oye, ¿por qué el chavo llora? ¿Por qué llora? Es que no le han pagado. Mira, amigo, tengo dos pesos. ¿Quieres ochetos? El que para su pasaje. Vete el Mexibus, invito. Quiso ser su propio jefe, ¿no? Y luego en diciembre, amigo, ¿no? ¿Ah, cómo crees? Quieres ser su propio jefe y ya se debe como dos meses de sueldo. Perdón, Robert, interrumpí, pero le quédate, amigo, chillón. No, no está bien. Pero sí, pues un rotundo éxito a todos estos que van emprendiendo nuevos proyectos a los que ya están. Pues qué chingón que sigan adelante y pues vamos a... Y si necesitan apoyo, pues aquí está Acapela para apoyarles y darles un espacio ya que mucha banda no lo está brindando. Pues aquí hay un espacio muy chido y pues ya igual si hay oportunidad ya estaremos conectando nuevas bandas y demás que quieran participar. No, bache, Robert, me diste llorar, güey. Por dos. No, bache, lo dijo tan bonito. No, me sacaste las lagrimitas, gracias. Toma, Lencita, algo que quieras decirle a estos músicos que están iniciando, músicos que están viendo a J Balvin... A J Balvin. ...tacar su máximo esplendor. Pues primero que no se les olvide que el día lunes es su día, que lo disfruten, que traten de, pues, de seguir disfrutando lo que hacen y como dice Robert, mucho éxito. Y pueden recorrer a nosotros para la difusión de sus proyectos. Entonces, básicamente es eso. Gracias. De nada. No sé qué lo dijiste, está igual tan bonito. Uno te hace llorar, el otro. Pero ya está fuerte el tatuaje. Tatúate. Tatúate el tatuaje, por favor, ya. Conaprendete los nombrecitos de esos señores ya. Moderato en J Balvin, ¿no? Y hasta con acento lo dice J Balvin. ¡Qué horror! ¡Moderato! ¡Qué risa, güey! Bueno, J Balvin, muchos gracias por acompañarnos en este espacio de Acapella. Recuerden que es espacio independiente para músicos independientes. Y con la novedad de que nuestro amigo Robert se estará uniendo a estas pequeñas pláticas. Espero que, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja o alguna risa o un chiste, díganoslo. Tal vez no tengamos gracia, pero se lo haremos saber al público. Gracias por acompañarnos. Feliz Día del Músico y cualquier cosa, aquí nos estamos escuchando. Que ya le dije al Robert que va a estar aquí. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Pero es que mi jefe me está regañando. Ah, pues yo estaba buscando una dirección y ya me quedé aquí. Mira, aquí tenemos cerveza. No te voy a decir la marca porque nos mete gol, no como tú. Bueno, un pulque. ¿Pulque? Está bien que sea moreno, pero pues no mentes. Está bien, ya. Y está bien que sea de chalco. Oye, respeto a la banda. Te ofendió que se ve la pura, este, una como ese astro que sale en las mañanas. ¿Qué? Ya estás muy pacheco, ya, ya, ya. ¿Qué traes contra el señor Sol? ¿Cómo Juan Gabriel? Buenos días, señor Sol. No me entendí, perdón. Bueno, muchas gracias. Ya no escuchas a Gay Barney. Ya, Marlene. Te estás secando. Marlene, ya, consélate, por favor. Suficiente. Bueno, muchas gracias, gracias a Robert por acompañarnos. Espero que... Espero nada. ¿Vas a hacer la próxima semana uniéndote a estas prácticas acapelescas? O acapelentes, como quieras decirle. Ah, me parece bien. Aquí andaré, aunque sea haciendo bulto y diciendo alguna reggaetonada o algo así. Estar en onda con la chaviza, ¿no? No, Marlene, sí, te despido porque tu camión sale bien lejos y ya está oscuro y yo no creo que llegue el Uber a tu casa. Ay, qué triste. Dice que no te va a acompañar la... Sí, no, nada que me acompaño el camión, nada. Ni de loco me salgo de aquí. Uy, pues qué fresa. ¿Qué? Pero bueno. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Rafael, Robert y Marlene. Eso es acapela música y un espacio para ustedes. Cuídense mucho, cualquier cosa aquí nos estamos escuchando. Verían la seña del rock, pero pues no se puede. Cuídense mucho, hermanos. Ok, vale. Hasta luego, chicos. Hay que viva el reggaeton. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya córtale. Ah, seguimos al aire. ¡Avísenme! 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 Gracias.